Hoy es el último día en el que vamos a estar leyendo las notas históricas. Recuerda chicos, todo lo que estamos leyendo es solamente para entender un poquito más las cosas que estaban pasando en el libro, que van a estar pasando en el libro de Hope Chest. Eso nada más está explicando algunos eventos de los cuales ellos van a estar hablando en el libro. Nos quedamos ayer aquí con el Gene Probe Laws. Vamos a entender un poquito más que esto representa y más adelante vamos a ver los diferentes cambios que ha ocurrido en los Estados Unidos con diferentes leyes y cómo hemos pasado de un país donde muchas personas carecían de derechos a un país donde las personas pueden ser más libres y contar con los mismos derechos que los demás. Todavía hay mucho trabajo que hacer para asegurarnos de que haya equidad y que nuestras familias y nuestra comunidad todavía estén protegidas, pero vivimos mucho mejor ahora de lo que vivíamos en las personas en los años cuando están representando el libro de Hope Chest. Entonces, ponte en los zapatos de ellos, trata de entender qué triste era la situación en aquel entonces y ahí vamos a empezar a valorar un poquito más todos los derechos que tenemos ahorita. Ok, empecemos. Las enmiendas 13, 14 y 15, recuerda, enmiendas son como unas adiciones que se ponen a una ley para hacer algunos cambios para que las leyes estén más adaptadas a lo que se vive hoy en día o en ese momento en el que se creó esa enmienda. Esas enmiendas, las 13, 14 y 15, enmiendas que se hicieron en la Constitución, terminaron con la esclavitud e hicieron que los afroamericanos se convirtieran en ciudadanos por completo. Antes no se consideraban con ciudadanos por completo, ahora sí lo son, son más que igual que las personas blancas. Pero algunos estados pasaron leyes para prevenir que las gentes negras tuvieran presencia pública y vivieran una vida igual que la vivían las personas blancas. Las facilidades públicas fueron segregadas durante el norte y algunos estados requieren test de literatura para votar. Las facilidades públicas, chicos, como edificios, hospitales, escuelas, autobuses, eran segregadas. Eso quiere decir que las dividían. Había, por ejemplo, unas escuelas que eran solamente para gente negra y había escuelas que eran solamente para gente blanca. Y eso ocurría mucho en los estados del sur. Incluso algunos estados pedían que las personas pasaran exámenes de literatura para poder votar. Exámenes de literatura se refieren a que las personas tenían que saber cómo leer y cómo escribir y hacerlo muy bien para que tuvieran el derecho al voto. Este, the tests were so complicated that nobody, black or white, could pass them. Los exámenes eran tan complicados que no importaba el grupo étnico al que pertenecías. Si eras negro o si eras blanco, era muy difícil que los pudieras pasar. Este, so the laws also contain a grandfather clause. Entonces, estas leyes incluían una cláusula llamada el abuelo. Una cláusula, chicos, vendría siendo como una excepción. Entonces, cuando hablamos de excepciones, podemos poner como ejemplo cuando estamos en el salón de clases y están tomando un examen. Y les digo, ningún niño puede hablar mientras estamos tomando el examen, excepto si tienes una pregunta o tu computadora no está funcionando. Entonces, una cláusula es como una excepción. Sí, nadie debe hablar durante un examen, pero hay excepciones. Si tú necesitas hablar porque tienes una pregunta, entonces sí lo puedes hacer. Entonces, esa cláusula, te voy a hablar un poquito más de lo que hacía. La cláusula declaró que no tienes que pasar el examen, este examen de literatura, si tu abuelo había votado. Pero esto lo hicieron intencionalmente, lo hicieron al drede, para que la gente negra no pudiera votar. Como ellos no tenían derecho al voto, entonces obviamente sus abuelos no podían votar. Y si ellos no pasaban este examen de literatura, entonces no podrían tener el derecho al voto. La gente blanca, por otra parte, ellos sí tenían abuelos que habían votado. Entonces, no importaba si habían pasado el examen o no. Era algo bien injusto lo que estaban haciendo algunos estados en el sur. That is if you had a wife grandfather. These laws were repealed in the 1960s as a result of the civil rights movement. Entonces, estas leyes tan negativas que habían hecho en los estados, recuerda, no estábamos hablando de la enmienda 13, 14 ni 15, sino en las leyes que habían creado algunos estados para prevenir que la gente negra votara. Entonces, esas leyes que crearon esos estados fueron canceladas en 1960 como resultado del movimiento de los derechos civiles. El movimiento de los derechos civiles se refiere a que gente se estaba abogando para que todas las personas tuvieran los mismos derechos sin importar el color que tuvieran esas personas o el lugar de donde venían o si eran hombres o si eran mujeres. Aquí está una foto de un movimiento de los derechos civiles. Esta era una marcha en Washington, D.C. y esto ocurrió en 1963. Ahora, la siguiente parte solamente nos va a estar hablando de eventos que ocurrieron en los Estados Unidos cuando se trata del derecho al voto. Vamos a empezar en los años 1700 y vamos a llegar hasta los años 1970, me parece. Voting in America a Timeline. Votando en una línea del tiempo sobre el voto en América. En el siglo XVIII, que son los años 1700, la mayoría de las colonias tenían alguna forma para poder elegir el gobierno. Colonias, chicos, es lo que hoy en día conocemos como estados. Solo los dueños de alguna propiedad podían votar. Entonces, solo si tú tenías una casa o si tenías un terreno o tenías algún tipo de tierra, como algún ranchito, tenías derecho al voto. Si no eras dueño de algo, tú no podías votar. En algunas colonias, el voto estaba restringido o estaba prohibido basado en la raza de las personas, si eras blanco, negro, si eras mexicano, si eras chino, si eras japonés. Este sexo, si eras hombre o mujer. Y religión, las creencias que tienes sobre Dios. Pero el requisito más importante para votar era sin duda alguna la riqueza, si eras rico o no. En 1776, la declaración de independencia escrita por el dueño de esclavos, Thomas Jefferson, decía que todos los hombres eran creados iguales. 1776, women lose the right to vote in New York. En 1977, las mujeres pierden el derecho al voto en Nueva York. 1780, women lose the right to vote in Massachusetts. En 1780, las mujeres pierden el derecho al voto en Massachusetts. 1784, 1784, women lose the right to vote in New Hampshire. Las mujeres perdieron el derecho al voto en New Hampshire. 1787, 1787, the U.S. Constitution is ratified. La constitución de los Estados Unidos es aprobada en 1787. Recuerda, ratified es aprobado. It gives each state the right to determine the qualifications for voting. Le da el derecho a cada estado que determine los requisitos para que la gente puedan votar. Most states restrict voting to male property holders over age 21. Some states bar free African America from voting. Algunos estados restringieron el derecho al voto. Algunos estados le dieron solamente el derecho al voto a hombres, male, es como masculino, hombres, que fueran dueños de algún tipo de propiedad y que fueran mayores de 21 años. Algunos estados libremente le prohibieron el derecho al voto a los afroamericanos. Recuerda, esto estaba pasando en los años 1700. En los años 1700, las mujeres perdieron el derecho al voto y las personas afroamericanas o negritas no tenían derecho a voto. 1801, residents of Washington, D.C. lose the right to vote. En 1801, los residentes de Washington, D.C. perdieron el derecho al voto. Aquí no importaba si eras hombre, mujer, blanco, negro, si eras rico. Nadie que viviera en Washington, D.C. tenía el derecho al voto. 1807, 1807, women lose the right to vote in New Jersey, the last state to allow a woman to vote. Este fue un golpe bien bajo porque en 1807, mira, desde 1777, las mujeres empezaron a perder el voto y en 1807, las mujeres perdieron por completo el derecho al voto. New Jersey era el último estado en donde podían votar y ese año lo cancelaron. 1848, the women's rights convention takes place in Seneca Falls, New York. En 1848, la Convención de Derechos de las Mujeres tomó el lugar en Seneca Falls. Eso está en el estado de Nueva York. 1856, North Carolina gets rid of the wealth requirement for voting. The last state to do so. Esta es una victoria bien grande, es un logro, chicos, porque Carolina del Norte quitó la cláusula o quitó el requisito de que la gente tuviera algún tipo de riqueza para votar. Y eso es magnífico porque en mil, y fue el último estado en hacerlo, porque en 1856, a partir de ese año, quiere decir que todas las personas tenían derecho al voto sin importar el lugar ese del que ellos, en el que ellos vivieran. 1867, 1867, the 14th Amendment makes African American citizens but defines voters as male. La enmienda 14 hace que los afroamericanos se conviertan en ciudadanos, pero define a los votantes solamente como hombres. Entonces, aquí es donde, sí, a los afroamericanos tenían derecho al voto, pero solo le estaban dando derecho a voto a aquellos que fueran hombres. 1870, 1870, the 15th Amendment gives African American males the right to vote. En 1870, la enmienda 15 le da derecho a los hombres afroamericanos de votar. 1878, 1878, Congress rejects the Susan B. Anthony Amendment. En 1878, el Congreso no aprobó la enmienda de Susan B. Anthony. En los siguientes días vamos a estar aprendiendo mucho más de Susan B. Anthony. 1880, a series of laws known as the Chinese Exclusion Act, the non-Chinese American citizenship. Esto es bien triste y es bien importante hablar de que en estos años, chicos, de los que hemos estado hablando, había mucho racismo y discriminación. No dejaban que las mujeres votaran, no dejaban que los hombres negros votaran. Y aquí, en este año, en los 1880, ocurrió algo bien triste con la comunidad china. Dice que una serie de leyes conocidas como las leyes de exclusión china le negaban a los chinoamericanos la ciudadanía. Eso quiere decir que ya no iban a dejar que personas que fueran de origen chino votaran, aunque hayan nacido aquí en los Estados Unidos. En 1887, la ley del general Doss dice que los nativos negros pueden votar solo si se resignan de las tribus. Decía que las personas nativoamericanas, las personas indias, solamente podían votar si renunciaban a sus tribus. Eso quiere decir que tenían que alejarse de su familia, de su comunidad, para que ellos tuvieran derecho al voto. Y eso es verdaderamente triste y racista en aquellos años. 1898, the Supreme Court rules that U.S. born children of immigrants are citizens. Este es un logro, una victoria bien grande, porque la Corte Suprema de Estados Unidos mandó que todos los niños que hayan nacido en Estados Unidos, sin importar de dónde venían sus familias, se convertirían en ciudadanos americanos. Y eso les daba el derecho al voto también. 1920, 1920, the 19th Amendment gives women the right to vote. En 1777 es cuando las mujeres empiezan a perder el derecho al voto y no lo volvieron a ganar hasta 1920. Chicos, fueron casi 140 años en que las mujeres no tenían derecho a votar. Fue un periodo muy largo y muy triste, porque la opinión de las mujeres, pues, no se escuchaba. 1924, the Indian Citizenship Act makes Native American citizens with the right to vote. Aquí en 1924, ahora sí, se pasaron la ley de ciudadanía india, que hacía que los nativos americanos se convirtieran en ciudadanos y tuvieran el derecho al voto. En este año, ellos ya no tenían que dejar sus tribus y sus familias para que tuvieran el derecho al voto. Entonces, fue un logro bien grande. 1943, the Chinese Exclusion Act is repealed. Chinese Americans gained the right to vote. En 1943, la ley de exclusión china fue cancelada y los chinoamericanos ganaron el derecho al voto otra vez. ¡Ah, qué bueno! Entonces, aquí podemos ver que muchas cosas racistas dejaron de pasar. Y es algo muy bueno para todos, chicos, porque no importa de dónde vengas, Eres un ser humano y debes de tener los mismos derechos que las demás personas. 1946, Filipinos gained the right to become U.S. citizens and vote. En 1946, los filipinos ganaron el derecho a convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos y pudieron obtener el derecho al voto. Ah, esta es una foto de tres sufragistas que estaban poniendo sus votos en Nueva York. Sufragistas, chicos, son personas que pelean para que los demás tengan el derecho al voto. Y cuando digo pelean, no me refiero a que están golpeando a los demás. Me refiero a que están haciendo una lucha, están abogando para que los demás tengan el derecho al voto. Eso es el término sufragista. En 1952, el acto de McWarren-Walter Act En 1952, la ley de McWarren-Walter le dio a la primera generación de japoneses americanos el derecho a convertirse en ciudadanos estadounidenses y el derecho al votar. 1961, the 23rd Amendment gives residents of Washington, D.C. the right to vote in presidential elections only. Recuerden que las personas que vivían en Washington, D.C. no tenían derecho a votar. Pues en 1961, aunque se les dio el derecho a votar para elegir a un presidente, no podían elegir todavía a un alcalde, pero al menos tenían derecho a votar para elegir a un presidente en el país. 1964, the 24th Amendment eliminates poll taxes, which had been used to restrict voting in the South. En 1964, la enmienda 24 eliminó taxes de voto que antes cobraban para que las gentes pudieran votar y eso lo utilizaban antes para restringir el voto en el sur. So, esta fue una victoria para las personas que vivían en el sur porque ya no tenían que pagar estas taxes para poder votar. 1965, the Voting Rights Act eliminates so-called literacy taxes, which had been used to keep African Americans from voting in some southern states and gives the federal government power to oversee voter registration and for elections in some areas. Este es uno de los logros más grandes. Lo que ocurrió en 1965 se llama la ley de derecho al voto y eso eliminaba los exámenes de literatura. Recuerden que antes tenían que leer y escribir para poder pasar, para poder tener derecho al voto. pues esta ley lo canceló y a la gente no tenía que pasar esos exámenes y le dio al gobierno federal, el gobierno federal se refiere a prácticamente el presidente, el derecho a verificar que las registraciones de voto fueran justas, al igual que las elecciones en algunas áreas. Y prácticamente se referían al sur porque en el sur eran los lugares donde no dejaban que la gente votara con libertad. 1971, 1971, la enmienda 26, la enmienda 26 aumenta la edad de votación del voto de 21 a 18 de la población nacional. Entonces, en 1971, la edad para votar se redujo. Antes solamente si eras de 21 años o más podías votar, pero con esta ley todas las personas que tuvieran 18 años o más podían votar. 1973, el acto de la ley de la ley de los residentes de Washington tiene derecho a elegir a la mayoría de la ciudad. En 1973, En 1973, la ley de regla de casa le dio a los residentes de Washington, D.C. el derecho de poder elegir por fin a un alcalde y a un representante en la ciudad. En 1974, la Corte Suprema decidió que los estados podían negarle a las personas que habían cometido un crimen el derecho al voto. Eso quiere decir que si tú eras un criminal, algunos estados podían evitar que tú votaras. En 1978, el Congreso pasó los derechos al voto en D.C., lo cual les dejaba a los residentes de Washington, D.C. tener representación en el Congreso, pero solo 16 estados ratificaron esta enmienda. Eso es todo, chicos, por el día de hoy. No vas a tener un trabajo de escritura. Solamente con que hayas contestado a las preguntas del video está bien. Estuvimos repasando todo esto para entender más de lo que va a tratar el libro de Hope Shast. El lunes empezamos con capítulo 1. Te aseguro que va a ser un libro que te va a gustar muchísimo. Nos vemos. Que pasen un excelente fin de semana. Y como te decía, no vas a tener que escribir nada el día de hoy. Con tus respuestas es más que suficiente. Hasta luego, chicos.